Por otro lado, Yuri, una no tan buena noticia es la inflación, que fue un poco más alta de lo que se anticipaba. Se ubicó en 4.09% a tasa anual, después de que tuvo una variación de 0.61%, arriba del objetivo del Banco de México. Entre las mercancías que más aumentaron se encuentra la cebolla, 45% más cara que hace un año, y la calabacita, 44%, el gas LP, por ejemplo, también muy importante para los hogares, 12% más caro que en octubre de 2019. Es la inflación más alta desde abril del año pasado.